¡Oye! ¿Y el tercer LP? ¿Cómo viene? ¡Vamos con manzanitas! ¡Emeren, ven, ven! ¡Emeren, ven, ven! ¡Emeren, ven, ven! ¡Emeren, ven, ven! ¡Emeren, ven, ven, ven! ¡Emeren, ven, ven! ¡Emeren, ven, ven! ¡Emeren, ven, ven! ¡Emeren, ven, ven, ven! ¡Emeren, ven, ven! Esperen, ven, ven Esperen, ven, ven Esperen, ven, ven